Hola ¿Hay algún que comer? Le da paja Estamos lejos Hola, hola, hola Yo creo que veníamos comentar al frente o que seguimos desconcertados ¿Pero que si? No sé si es que crees que es desconcertado lo quieran ¿Empezo esto o no? ¿Empezo esto o no? Dale, men You can do it ¿Cómo se empieza a grabar? 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 Está agranda ¡Vaya! ¿No están por todo? ¡No! ¡No! ¡Vaya! 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 Empezaron al tiro ¡Vaya! 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 hay que ir grabando ya esta grabando no? esta grabando no tiene dinero si esta es la primera de ella? si no se que comentar jajajaja cuento ya vemos que chains tiene una pequeña ventaja contra 12 va a empezar con los lifers los dos jugando muy agresivos y 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 muy buena entrada al stage por parte de chains y 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 nos fuimos de nuevo a dreamland veamos como le va a estar a ambos jugadores y 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